Hola como están todos, bienvenidos a la Mercería de Don Cuco y en esta ocasión traemos estas dos figuras que ya tienen un montón de tiempo ya que fueron sacadas para la película de Godzilla vs. Kong pero yo creo que valen mucho la pena, no sé si todavía estén a la venta yo las adquirí ya desde hace un ratote, me parece que desde el año pasado, finales del año pasado adquirí estas figuras y no es cierto, estas figuras me parece que las adquirí entrando este año y la verdad no las iba a adquirir, o sea no soy muy fanático de adquirir animales, dinosaurios o algo así pero me llamaron mucho la atención y cuando las tuve en las manos no pude dejar de comprarlas sin más por el momento vamos a empezar, está revisado pues si como ya había dicho antes, estas figuras me gustaron mucho decidí comprar a Godzilla de este color porque se me hace un poquito más al color original de la película y pues obviamente King Kong pues es totalmente negro en un plástico negro totalmente pero la figura está muy bonita, vamos a empezar revisando cada una de ellas sin antes decir que estas figuras pesan muchísimo, son figuras muy muy pesadas en las características finales vamos a ver cuánto pesa cada una de estas figuras y la escala pues vemos que Kong es un poquito más grande me hubiera gustado que Godzilla fuera un poquito más grande y hubiera estado a la misma escala de Kong porque no estoy 100% seguro de que Kong sea más grande que Godzilla pero bueno, estas figuras no dejan de ser espectaculares y por eso las traje y pienso yo que valen mucho la pena si tú eres coleccionista de estas dos líneas tanto de King Kong, que diga de King Kong como de Godzilla entonces vamos a empezar con el revisado de cada uno de ellos empecemos con Godzilla y digamos que esta figura está hecha también en un plástico negro y está pintado con tintes de azul y este un poquito de blanco un poquito de color hueso que es en la parte de los dientes y de las garras también tiene los ojos pintados en rojo aunque no se notan vamos a ver un poco de lo que es los ojos de King Kong de Godzilla y vemos cómo están pintados en rojo están delineados, o sea no es así, o sea no es como que le hayan aventado el pincelazo y ahí hay como que, no, en realidad el trabajo de pintura como lo he dicho anteriormente en otros botlegs, este, está siendo cada vez mejor y tiene un poquito más de detalles estoy viendo que le meten un poquito más de empeño en el pintado vemos como cada una de las escamas aquí vemos que el mecanismo de abrir y cerrar la boca vemos cómo está pintada la boca de Godzilla y pues a mi parecer es muy buena pintura vemos aquí cómo están hechas las falanges están viendo aquí todos los músculos de la boca de Godzilla cómo están hechos los dientes, está muy impresionante cómo se hizo desconozco si sea un molde el que haya utilizado pero es muy muy bien hecho al momento desde que tú lo tocas prácticamente estás tocando como a un anfibio si se siente una textura muy padre vemos cómo está hecha y aquí vemos los puntos de articulación obviamente vamos a decirlos es la boca que se abre y se cierra y la cabeza se gira 360 grados vemos aquí por ejemplo articulaciones en los bracitos que están algo pequeños pero pues así es la figura también vemos articulación en esta parte del dorso que muy pocas figuras la tienen tiene articulación en la cola no nada más una tiene dos articulaciones en la cola que puedes mover aquí vemos el sensor de ruido que ya no tiene pila ah bueno este sí tiene pila voy a comentar algo que me pasó al momento de comprar esta figura y es que este sonido lo tenía King Kong y el de Godzilla el de King Kong lo tenía Godzilla entonces tuve que hacer un cambio para que se escuchara como cada una de las especies aquí vemos un poquito de las molduras cómo están hechas las patitas también tiene articulación en las patitas y obviamente en las piernas tiene articulación un poco dura y un poco limitada por la figura este Godzilla está hecho en varias partes y aquí vemos por ejemplo que en esta parte también estas son partes independientes de los moldes que se tuvieron que pegar para hacer a todo el Godzilla esta es una versión hay una versión en negro hay una versión en lava este rojo lava está muy padre hay varias versiones de este Godzilla sin embargo pues desconozco si todavía los fabricantes siguen haciéndolos pero pues al parecer estas figuras tampoco pasan muy fácil de moda si tú tienes oportunidad de adquirirla o tienes ese gusanito de querer adquirirla yo te doy totalmente el voto de confianza de que la adquieras claro siempre y cuando seas un amante del botle o no seas muy quisquilloso con algunas cosas de todos modos es una muy buena figura es de las pocas figuras de animales o de caillus que ha habido que me han gustado y que he decidido adquirir aquí vemos por ejemplo en las uñitas de Godzilla como están pintadas tal y como si fueran huesos o uñas esto es el color me gustó mucho la palma de Godzilla está así ambas palmas vamos a voltearla aquí ambas palmas es una figura muy bien hecha aquí especialmente las palmas de las patitas pues tiene un hoyo pero no tienen grabado a lo mejor estoy equivocado a lo mejor y no a lo mejor así es el diseño pero pienso que pudieron ver hecho otra pieza o querían poner otra pieza para darle pues otro acabado a esta parte a lo mejor y no pero aún así es muy buena algo que no me gustó del todo pero a la vez sí porque he visto en otras figuras que el efecto de sonido que utilizan lo tienen en esta y es enorme es como a esos en algún en algún momento no sé si tuvieron algunos nenucos o algo así que eran de trapo y que les ponían esto para este hacer el sonido esto no me gustó es muy muy grande la usina es muy muy grande pero el hoyo se puede camuflajear aquí como podemos ver a lo mejor y podríamos pintarlo para que se camuflaje ese tipo de de diseños no me gusta mucho porque hacen que la pieza pierda demasiado estética al igual que como he dicho con el sensor de luz hace que pierdan demasiado estética y no me gustan en lo absoluto pero pues los amigos del botlec mexicano así los hacen no creo que siempre hayan sido así pienso que decidieron ponerle este sensor o esta bocinita o este efecto de sonido para este poderlo este para que tuviera más ventas y para que diera ese efecto de Godzilla algunos Godzilla o creo que este también se le enciende la luz aquí vemos un poquito de como se le enciende la luz tiene leds en esta parte es un mecanismo que viene con cables esto tampoco me gustó porque a la larga pues puede afectar en algún sentido si lo quieres desarmar o algo así o simplemente quitarle las pilas a esto es una bronca porque todas las luces están aquí los cables sin embargo fueron mejor ocultos que en el Godzilla porque en el Godzilla también lo quieren hacer prender pero los cables estaban todos salidos entonces hay un poquito más de cuidado con los diseños pero pues a últimas de cuentas uno es el que los compra uno es el que decide cómo mantiene estas figuras y cómo le gustan a cada quien las figuras pero bueno este es Godzilla y vamos a pasar con el King Kong pues aquí tenemos al King Kong que está hecho en su totalidad como había dicho de un plástico negro un plástico negro más aquí ya están escuchando un poquito del sonido esto se escucha porque no tiene baterías sin embargo ahorita vemos qué es el problema que le veo con este sensor y lo que decía con el Godzilla pero bueno vamos a mentalizarnos o a situarnos en lo que es el revisado del Kong vamos a ver un poco de las características de la cara aquí vemos cómo está tan bien hecho que también los ojos y aquí vemos por ejemplo a lo mejor y no se ve tanto pero vamos un poco de las cuencas de los ojos cómo está el pintado de las cuencas me da a entender que a lo mejor y las cuencas sean un poco no estén ahí que sean otra parte del Kong sin embargo si fueron pintadas o aún así estas cuencas quedaron perfectas aquí le puse como puse esta cadena que trae que son los grilletes que le ponen cuando lo suben a el pues al transportador para llevarse a Kong vemos también la boca de Kong aquí el pintado pues a mi parecer no es tan bueno porque pues se podría hacer un poquito mejor el pintado sin embargo me sorprendió lo de los ojos de King Kong aquí vemos un poquito más cómo están los ojos de King Kong me sorprendió demasiado cómo pudieron pintar esos ojos pero vemos un poquito de la cabeza de King Kong vemos que la articulación son de 360 grados vemos un poco de rebaba en la parte de abajo de la cabeza sin embargo aquí vemos una de las articulaciones que pocas veces vemos en el botle que es abrir en mariposa los brazos el cual está generada por un pin que vemos aquí en esta parte es una articulación que pocas veces la vemos en el botle y que me encantaría que implementaran en otros botle más seguido para darle una mayor movilidad a la figura aquí vemos un poco de el daño que ha vivido King Kong en la isla calavera y que todas las bestias le han hecho sin embargo a el King Kong original le han hecho mucho más daño y ha tenido mucho más cicatrices otra característica que tiene esta figura es que el giro no lo tiene en la cintura en la parte de abajo sino lo tiene en la parte del tórax podemos girar a King Kong por el tórax y eso le da pues una visualización muy diferente me hubiera gustado también que le hubieran hecho una articulación aquí para poder hacer un triple giro sin embargo insisto esta figura está hermosa está muy bien hecha y vemos un poco de lo que son cómo está hecho el pelo de King Kong está muy bien logrado aquí ya he visto pues esta figura ya tiene bastante tiempo esta ya fue muy revisada mucho tiempo y tiene bastantes costumes han hecho repaint de esta figura y vemos aquí un poquito de cómo está el rayado de las patitas de King Kong también vemos por ejemplo que como accesorio tiene su hacha que está hecha de madera y con una especie de piedra entonces es como un troncetro que dan alusión que tiene King Kong de dónde vive o de dónde es su especie por la parte de atrás este es el fallo más grande que he visto es este enorme y horrible hoyo que le pusieron sin embargo tampoco decidieron pintarle esta bocina dónde viene todo el efecto del gruñido de King Kong aquí es este es el gruñido de King Kong este es el que les decía que tenía este el Godzilla que tuve que cambiarle pero no me gusta porque pues si se lo quitamos aquí vamos a hacer pues esto es esto es prácticamente todo lo que es el sonido donde van las pilas aquí si se las quieren cambiar pues ahí nada más le abren y cambian las pilas pero pues le dejan este hoyo enorme horrible que no me gusta muchos customers o muchos customizadores han hecho este que le quitan y le rellenan eso y con este plastilina o con este se me va a ver la onda creo que es plastilina epóxica no me acuerdo como que empiezan a re esculpir y se lo cubren pero pues personas como yo es muy complicado porque no sabemos hacer eso y pues tenemos que aguantarnos dejarle ahí este sensor me hubiera gustado que mínimo se lo hubieran pintado que hubiera sido más pequeño para evitar ese hoyo enorme otra cosa que también había notado es que tenía unas líneas de cables que querían hacer que hubiera luces pero las dejaban afuera entonces pues no también ahí amigos les falló les falló ese ese pequeño este detalle pero en lo demás es muy muy buena figura este aquí vamos un poco de los puños o sea esta figura está detallada totalmente tiene muchas muchas molduras me gustó mucho la adquirí y por eso la tengo al igual que Godzilla y pues obviamente no iba a adquirir uno sin el otro porque pues es la pareja y es son los rivales que se enfrentaron en esa película vamos a ver cuánto pesa y cuánto mide cada una de estas figuras pues traigamos a nuestra vieja y confiable y más o menos confiable báscula porque a veces dan mediciones medio raras o se le mueven no sé es prácticamente de la báscula yo creo que tendremos que comprar una báscula más fiable vamos a ver si podemos ponerla en ceros no se queda con 17 gramos ahí la apagamos vamos a prenderla de nuevo y vamos a empezar con King Kong diciendo que King Kong mide aproximadamente entre 28 29 centímetros en su momento más aquí están tres en su momento más erguido donde está totalmente parado y aquí vamos a ver cuánto pesa con todo yacha y todos los aditamentos la figura pesa pesa un kilo con 103 104 gramos es bastante pesada pesa un kilo con todo yachita yo creo que el hacha va a pesar los 100 gramos pero si en realidad es una figura muy pesada vamos a ver a Godzilla cuánto pesa es difícil medir a Godzilla porque pues la cola mide más yo creo que esta figura está alrededor de este de caracola como en esta figura de cabeza a cola mide alrededor de los 60 centímetros 50 centímetros un poquito ahí esas las medidas es complicado medirla y de alto usar de pies a cola vamos a ponerla la voy a tener que medir aquí antes de pesarla porque no quiero que se spoile y poderla erguir lo más posible que se pueda no es que la cola deja que no deja que se ponga bien erguida pero si está igual prácticamente bueno no en realidad está entre los esta si está entre los 28 centímetros de alto de cabeza a patas en su punto más erguido y cuánto pesa con pues con todo y todo pues es más pesada esta pesa alrededor del kilo 217 kilo pues entre 217 216 16 gramos es lo que pesa y eso a lo mejor y pesa un poquito más porque la cola está llegando totalmente a la mesa a lo mejor eso le está ayudando un poquito pero si son figuras bastante pesadas estas son las medidas y el peso de Godzilla y de Kong como conclusión que podemos decir de estas dos figuras es que son unas figuras espectaculares como botleck mexicano si no lo al parecer no 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 especifique que estas figuras eran de botleck mexicano pero son botleck mexicano y me encantaron la verdad es que me causaron mucha curiosidad y las fui a buscar las adquirí no me arrepiento en lo absoluto son figuras muy bonitas son figuras que si tú coleccionas este tipo de líneas te las recomiendo en lo absoluto no te vas a arrepentir claro si las encuentras no sé si si todavía la sigan haciendo pero yo a estas figuras les doy un 9.5 ya sé que he estado dando puro 9.5 pero a mí en lo personal ese ese horrendo hoyo que le hicieron a cada uno de estas figuras para ponerle la bocina donde se escucha el efecto de sonido no me encantó se me hace que alteraron y este le dejaron una marca muy horrible a las figuras tal vez en la de Godzilla se pueda menorar menos o se pueda disimular más por donde está puesta pero la de King Kong eso sí fue horrendo no me gustó y pues desgraciadamente así las tiene pero en lo general las figuras son perfectas me encantan mucho tanto los ojos como pintaron los ojos de King Kong como hicieron todos los detalles de Godzilla son perfectos me encantaron mucho y pues nada espero que les haya gustado el revisado de estas dos figuras que tienen un poco de tiempo yo también ya hace rato que las tengo pero no podía dejar de dar mi opinión sobre estas figuras y que si puedes encontrarlas y adquirirlas y deseas hacerlo y estás como con ese chip de pensarlo si lo haces o no porque no estás muy convencido yo en lo personal te las recomiendo porque son espectaculares y pues nada sin más por el momento yo me despido esto fue la merced de Don Cuco recuerda darnos un like escribir en la parte de los comentarios si es que las tienes te gustarían que te parecen o que te ha parecido el revisado de estas figuras yo me despido hasta luego bye